Aficionados que viven la intensidad del fútbol Antes de empezar dale like a este video y suscríbete a este canal ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vaya partidazo tendremos ya que el equipo de Toluca recibe a las Chivas Crack, deja ahora mismo tu buen like, dale me gusta a este video si crees que el equipo de Chivas vencerá al Toluca Crack, quédate hasta el final de este video ya que te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes suscríbete a este canal y una vez que te hayas suscrito activa la campanita de notificación Esto amigos para que no se pierdan de ninguno de nuestros videos Y es que como sabemos en algunas ciudades este partido no será transmitido Y así que si tú no te lo quieres perder te recomiendo que te suscribas y que te quedes hasta el final Y bueno cracks continuamos con la actividad de la jornada número 13 Y en esta ocasión amigos el equipo de Toluca buscará aprovechar su localía cuando reciban en cancha del Estadio Nemesio 10 a las Chivas Cracks, este partido dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México Para que lo anoten, se programen y no se lo pierdan Amigos por un lado tenemos al equipo de Toluca, el equipo de los diablos Como recordaremos el equipo de Toluca viene de sacar un triunfo la jornada pasada Ya que vienen de vencer 2 a 1 al equipo de Puebla Las Chivas por su parte no tuvieron actividad la jornada pasada Amigos en la tabla general el equipo de Toluca se encuentra en la séptima posición Mientras que las Chivas se encuentran en la posición número 14 Por lo que es muy importante para ambos equipos sumarle a 3 puntos Y bueno cracks, el partido entre Toluca y Chivas lo podrá seguir por la señal en vivo de TuDN en este caso va por el canal 5 y dará inicio a las 7pm hora del tiempo del centro de México También puedes buscarlo en la página o la aplicación de TuDN Ya que ahí lo estarán pasando totalmente en vivo Cracks, hemos llegado al final de este video No olviden dejar su buen like Y sin más que agregar, nos vemos para un próximo video